¡Suscríbete! 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 Me metí Se murieron Ah, pero ese no se me... ¿Ese no sabe a muere? Ah, huevona, ahora es que tengo que bajar Vente por este lado, vente por este lado Ya bajé ¡Ay, ay, ay! Y esta mierda está súper rota No, yo voy a abrir, vamos Mmm, te voy a... Te voy a... Están enviviendo, coño de la madre ¡Estoy yo! ¡Eh, llamó! Hay uno en la tirolina, trata de meterle Me cayeron Estás fea No, no, cayó el otro Es que tenía que hacerlo los dos, tenía que hacerlo los dos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!